¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a la moto con la cabeza y salga en la pared ¡Suscríbete a la pared! ¡Suscríbete a la pierna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los denominadores ¡Suscríbete! Sociérico, abohnerado. Tira la mochila ¿Tiene la mochila? ¿Tiene la mochila? Estende la mano Estende la mano ahí ¿Ya fue para la delegacia por algún motivo? Sí, sí, señor ¿Por qué fue por ahí? ¿Sabe por qué está siendo abordado o no? Entendí, señor ¿Por qué? Fala ahí, ¿qué te hizo de verdad? Acelerei mucho, ¿no? Aceleró? Entendido É lo que se gustó ¿Caoes te hizo de verdad? ¿Como fue por los farolos del roleto vermelho? Sí, creo que sólo el primer tipo de... Pue la mano en la tu aircraft, ¿no? Sí, señor Pueca no, aquí sí, sí ¿Señ creo que sí, está hablando todo, no? Así es verdad ¿ son cinco o siete? ¿O qué más? ¿Caribro que se tiene ahí? No tengo eso Tengo una en el peito, una en las piernas y dos manos ¿Qué está escrito? ¿Nos tiene la mano? Pue la pona de la mochila ¿Está con drogas? ¿No? ¿Sé usuario? ¿Sé usuario? ¿De qué? ¿Maconja? ¿Sófino de casa? 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 ¿Tú que en los bolsos? ¿Tú que tocar la calça para el fruto? ¿No leitón? No hay nada. ¿Qué tipo de cánibus tiene? ¿Tú que tiene en el peito? ¿O qué más tiene? ¿No leitón? ¿No leitón? ¿Sófino de casa? ¿No leitón? ¿Tú que fui mucho tiempo, señor? ¿Está terminado en 2011? ¿Entendido? ¿Y esta moto ahí está en su nombre? ¿No, no, señor? ¿No? Pega todo ahí. Pega todo ahí. Pega para el policial ahí. ¿Se fue a qué? ¿Nos 5-7 a dónde fue? ¿Afaça las piernas como para atrás? ¿A dónde fue el 5-7, señor? En la Casa Verde. ¿Se voy a dirigir a el niño. O al behindănente al dia. No se mirar no camino ni ni eliminate, ni nada. No lo saltar... ¿ Spy tu guiar el dinero, no sucio, no sucio, no sucio. Na casa verde. ¿Y el juez es el ab送 Soulaling, ¿el el carro en el accidente? ¿A côté lo adviser. ¿Cuándo fue eso? En 2012 ¿Cuándo fue eso? En 2012, en 2015 ¿Cuándo fue condenado? ¿Cuándo fue condenado? ¿Tú? ¿Cuánto tiempo hace que fue asignado esa última vez? Creo que hay unos 45 días ¿Ya fue abordado después de eso? No, nunca fue Entiendo ¿Cuándo fue la ciudad? ¿En el agua preta? ¿Pero qué bárido? ¿En el agua preta? ¿La cascilla? Oui Claro, sí Aquí del Amael 2 de la moto 2 de la moto Aquí Víde 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 ¿Tenés problema con la justicia? ¿Tenés problema? ¿Tenés problema? ¿De qué es? ¿De qué es? Número ¿Rominaria no para locarían? ¿Fuyer es de la Kiana? ¿Se da poner el californio? ¿Se ponen Pinoche a la luz del 1 de la gagnante? ¿Exließlich está Efendi Pinoche? ¿Impale Pinoche a la principale de cada woman? ¿Qué? ¿Quién está en el año 2010? ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo se dio la habilidad y documento de la moto? ¿Está en su nombre? Pega ahí, pega ahí ¿Tiene el plástico? ¿Cuál papel es tu? ¿Tiene el plástico? ¿Tiene suor? ¿Cuándo se dio la pensión? ¿Está en día, la pensión? ¿Alguien? ¿No se dio la mano? ¿Cuándo 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 se dio la mano? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!